El Tenerife cerró por fin la incorporación del nuevo delantero centro, Gaiska Saizar, jugador llamado a ser compañía Nino en la punta. Saizar de 28 años llega libre procedente del Granada 74 y avalado por el técnico José Luis Oltra, con el que coincidió hace tres temporadas en el Ciudad de Murcia. Yo creo que soy un jugador de equipo, agresivo, con mucha gana de hacer las cosas bien, de ilusionar a la gente, sobre todo jugador de equipo para aportar un poquito más. Saizar es ya el séptimo fichaje de una directiva que sigue pendiente de atar a aún dos jugadores para la defensa y la medular. Así lo reconocía el presidente Concepción, tras dar ejemplo a la afición adquiriendo su abono para la próxima temporada. Estamos a falta de completar con un central y un centrocampista, son ya prácticamente los dos fichajes que nos quedan. La plantilla por su parte continúa con el trabajo de pretemporada y tras aterrizar a primera hora en La Palma, inauguró las instalaciones de Barlovento con el primer entrenamiento, en el que ni Juan Lujens ni Clavero, con molestias en el pubis, entraron en contacto con el balón.